Estuvimos en el ensayo de un balo y más, que era la ópera que se estrena esta noche en el Teatro San Martín. Es una de las óperas de considerada gran ópera de Verdi ya del periodo maduro de su producción. Se insiere entre Aida y las últimas grandes óperas que son Otelo y Falstaff. Es una ópera brillantísima, muy compleja, que implica grandes esfuerzos productivos. En este caso van a participar orquesta estable, coro estable, coro de niño, ballet estable, ballet contemporáneo. Realmente es una gran producción, creo que es digna para abrir una manifestación tan importante como el Septiembre Cultural. ¿Esta ópera cuenta de tres actos? Son tres actos, el primero y el último tienen dos cuadros cada acto, el segundo es todo en un solo cuadro y está muy bien definida la caracterología de los personajes. Y en este caso el Registre ha elegido una puesta en escena en vez de Massachusetts del 1700-1800, elige la Argentina del 2050 para llevar a cabo esta producción. Realmente me parece que Tucumán está fantástico y que se haga ópera me parece también algo grandioso porque en la ópera trabajan todas las áreas. Está la música, la literatura, la plástica. Es uno de los espectáculos más completos, donde trabaja más gente, da más trabajo mucha gente y también hace, es recuperar también una tradición nuestra para la que se hicieron estos teatros. No estoy en contra de hacer cosas contemporáneas y demás, pero estos teatros estaban hechos pensados para la ópera. Esta es la historia de Gustavo III, que era un famoso gobernante de Suecia, muy querido por el pueblo porque él había logrado cosas fundamentales. Había dado libertad de prensa, había abolido la tortura, había hecho el premio Nobel, había recortado los privilegios de los nobles. Entonces la gente lo quería mucho, todos lo querían mucho, pero después lo matan en un baile de disfraces. Así que es una historia muy interesante. Nosotros decidimos, con los productores con los que armamos este proyecto que viene para acá ahora, hacerlo en un Buenos Aires del 2050. Y que en el final vuelva al baile de la época. Y entonces es interesante en un Buenos Aires del 2050 porque sucede en Madero, la Casa de Gobierno, y nos remonta, nos permite jugar con la fantasía. Porque ya cuando la quiso hacer Verdi, en su momento no lo dejaron por temas políticos que le pusieran Gustavo III. Entonces él tuvo que armar una historia que sucedía en Boston, y hay dos versiones. Entonces esto fue buenísimo porque los personajes se vienen, nosotros los conocemos, hay militares, hay curas, hay diplomáticos. Entonces son personajes que están cerca a nosotros. Es como nuestra historia también. ¿Qué opinas con respecto a este papel de Renato que va a realizar en esta ópera? Sí, bueno, Renato es uno de los papeles protagónicos en esta ópera, un balo y máscara, que en español un baile de máscaras. Que tengo el placer de venir a interpretar a Tucumán por primera vez en mi caso y también para la ciudad de Tucumán. Es en primera audición para Tucumán. El rol prácticamente es, por supuesto, la parte de Barito, no yo soy Barito, ¿no? El hombre de confianza del conde o el rey, que en este caso es esta producción que es una producción allornada. Se trae, digamos, la historia original que es de Gustavo III, el rey de Suecia. En el siglo XIX se la mueve, digamos, a una época actual en la Argentina, en donde el presidente, que es el personaje que se llama Ricardo, tiene un ministro de seguridad, un hombre de confianza, que soy yo en este caso. Y su nombre es fiel, que lo protege al presidente. Pero la historia, en el transcurso de la historia suceden circunstancias que cambian totalmente mi perfil como personaje. Y descubro a mi mujer, supuestamente en una situación amorosa con el presidente, y decido vengarme y finalmente lo asesino. Qué fatal, digamos, el desenlace. Gustavo, sabemos que está viviendo en el exterior. ¿Qué significa venir a Tucumán y poder cantar y poder participar de esta ópera? Bueno, yo me fui de Tucumán en el año 94 para estudiar en el Teatro Colón, en hacer la carrera de canto lírico en el Teatro Colón. Una vez que terminé mi maestría de canto, era una beca del Fondo Nacional de las Artes, perdón, de la Fundación Teatro Colón. Y el destino fue Nueva York, donde estudié en Julian por un tiempo. Después empecé a trabajar y me decidí, me radiqué básicamente. Por ahora vivo allá, desde el año 2000, ya son casi 10 años que vivo en Estados Unidos. Y desde hace dos o tres años que retorno a Tucumán con mucha alegría a participar de la temporada lírica del Teatro San Martín, que lleva adelante Mauricio Guzmán con mucho tino de inteligencia, porque Tucumán ama la ópera, Tucumán quiere ópera. Y Tucumán tiene todas las condiciones para hacer ópera a primer nivel. Bueno, mi rol se llama Ulrika, y Ulrika es una vidente, una mujer que hace trabajos, digamos, de magia y cosas ocultas, todas cosas por el estilo, que adivina el futuro, que da pociones y demás. Y es una mujer a la que viene a visitar Ricardo con sus amigos, un poquito para tomarle el pelo, ¿no es cierto?, como para burlarse de ella. Sin embargo, se van dando cuenta de que la cosa se les va poniendo difícil porque les empieza a acertar y a decir cosas que ellos se extrañan de que les diga esas cosas. Bueno, ya el ambiente se va poniendo un poco tenso, sobre todo para Ricardo, porque ella le va a profetizar de que lo van a matar, ¿no es cierto?, y le profetiza de que lo mata un amigo, además, y quizás más de uno. Y a Ulrika también viene a visitarla en este cuadro, que es la escena de Ulrika, la viene a visitar Amelia, que es esta mujer que está enamorada de Ricardo y Ricardo de ella, pero que quieren cortar esta situación porque Amelia está casada y la va a ver para que la ayude a olvidarse, ¿no?, de este amor imposible. También nos está acompañando Gerardo. Gerardo, contanos cuál es tu rol en esta ópera tan importante. Bueno, mi papel es Ricardo, es un mandatario, es un conde, que bueno, que añora ese amor imposible de la esposa de su mejor amigo, que al final, bueno, nunca llegan a terminar en nada, pero bueno, quedan las sospechas fundadas y esas sospechas son al final las que le cuestan la vida al conde, un mandatario muy querido por algunos y muy odiado por otros. Y bueno, es ahí donde se establece la trama entre el amor y la conspiración que hay para terminar con este conde. ¡Gracias! ¡Gracias!